Saludos a todos y a todos nuestros nuevos vídeos para mi canal, un nuevo vídeo de Pokémon Luna Random Lock Antes de empezar, tengo que comentar una cosilla y es que como sabéis, llevo dos episodios que no cago con lo de la lucha del Cajuna, que tenemos que luchar contra él y que tenía mucho miedo y tal y parece ser que no, que todavía nos queda mucho para luchar contra el Cajuna Pensaba que primero teníamos que luchar contra el Cajuna y luego ya ir a Pueblo o Po pero parece ser que primero es Pueblo o Po y luego la lucha contra el Cajuna Así que genial, la verdad, o sea, genial porque así no tenemos que luchar contra él Pero yo estaba convencidísima de que teníamos que luchar contra el Cajuna Y parece ser que no, que llevo dos episodios súper preocupada Un poquillo para nada, la verdad, pero bueno, en fin Vale, vamos a continuar porque, repito, tenemos que ir a Pueblo Po Y pasarnos todo el evento del Team School Que a ver, es cierto que el BLE para lo del Cajuna Pero menos mal que el BLE porque también Pueblo Po, ostras O sea, Pueblo Po puede ser complicadillo dependiendo de los Pokémon que tenga Porque tenemos que luchar contra un montón de reclutas del Team School Tenemos que luchar contra los jefecillos del Team School Así que igual voy a tener que levelear yo un poquillo más fuera de cámara, no sé Vale, ahí está Este recluta supo que solo tendrá un Pokémon Que será uno de estos reclutas mierdecillas que están por ahí Solo tendrán un Pokémon fácil de matar, por favor Vale, que sí, ahí está, perfecto Vale, venga, te desafía, vale, solo un Pokémon Vale, o sea, todavía no estamos en Pueblo Po, o sea, estamos a puntillo de llegar Todavía no hemos entrado Así que supongo que estos reclutas Vale, zigzagún, perfecto Supongo que estos reclutas serán un poquillo de esos reclutas mierdecillas Ya cuando entremos a Pueblo Po Pues ya ahí será Eso sí que serán más complicados Además, en Pueblo Po, para el que no lo sepa El centro Pokémon es de pago Que la verdad Me parece bastante interesante El que el centro Pokémon sea de pago Y me gusta bastante Aunque, obviamente, pues si tengo que curar muchas veces Pues me va a venir fatal Pero bueno, eso es lo que digo Que el centro Pokémon es de pago Así que espero no tener que ir muchas veces Porque No quiero gastarme todo el dinero En el centro Pokémon, la verdad Así que intentaré ir las menos veces posibles Vale, está el nivel 49 O sea, estamos bastante más leveleados Porque Anónimo está al nivel 55 Pero... No sé a qué nivel estarán los reclutas Que estén dentro de Ciudad Po O Pueblo Po O como cojones se llame la ciudad O Pueblo esa Y no sé a qué nivel también les tendrá El líder O el casi jefecillo De los reclutas del Team Skull Porque eso sí que le tendrá leveleados a los Pokémon Vale, por aquí está la entrada A Pueblo Po Y esta es ruta nueva Porque ahí hay hierba para poder capturar Pokémon, ¿eh? Bueno, cuando salgamos de Pueblo Po Ya miraré si es ruta nueva o no ¿Qué pasa? ¿Quieres unirte al Team Skull o qué? Renacuajo Oye, pues... Espera, ¿llevas una pulsera Z? Me gustaría llevar ese traje del Team Skull, ¿eh? Me gusta No me fastidies ¿Estás haciendo el recorrido insular? Jaja, qué gracia Hemos venido aquí para reírnos de los panolis Que tiran la toalla a mitad del recorrido Y entonces, vamos A veces tú de la nada Si es que yo me parto Es que... Es que... ¿Por qué se mueven así? Es que me ponen nerviosa De verdad, o sea... Es que no sé por qué os movéis así Vale, eh... ¿Combate doble? Dime que no ¿Combate doble? Por favor, que solo tenga que luchar Contra la chica, contra el chico Y que el otro se dé por aludido De que soy muy fuerte Y se vayan los dos corriendo Pero me da a ver Que va a ser el combate doble ¿Verdad? Sí ¿Combate doble? Genial Vale, cada uno solo tiene un Pokémon Así que, bueno Ni tan mal Mientras sean fáciles de matar a los Pokémon Como ese de Zigzagoon No me viene mal Eh... Gligar Y... Gilal Eh... Gigalik Vale, tipo roca Y el otro es... El... El... Tío El... Volador No sé qué No sé qué más eres Vale, el Shiny Me gusta más el... Bueno Bueno El no Shiny Que en vez de azul es rosita Tampoco está mal, eh Pero Gliscor me encanta Como Pokémon es la evolución de Gligar Vale, Anónimo Y... Del Fox Eh... Tengo Terremoto Pero Terremoto El problema es que O sea Terremoto contra Gligar es O sea, hace mucho daño Uf Les tiene al nivel 51, eh Terremoto hace mucho daño Al... Gligar Eh... Gigalik Perdón Al Gligar, ¿no? Porque es de tipo de volador Pero También golpeamos a George Y a George también le va a hacer daño Terremoto Así que obviamente No me la quiero jugar Este es el problema De los combates dobles Así que pues voy a ir Con Anónimo A por Gligar Y George Que vaya a por el Gigalit Pero... ¿Qué tiene George? Para poder hacerle al Gigalit Eh... Martillo Dragón Vamos a probar Al Gigalit Es que Terremoto Le reventaría Pero es que también hace daño A Delfox Y si tuviese un Pokémon De tipo de volador Por ejemplo Pues podría sacar Al tipo de volador Y cambiarlo por Delfox Y así hacer Terremoto Pero... Gligalit El enemigo ha activado Coraza Trampa ¿Qué es Coraza Trampa? No sé ¿Qué es Coraza Trampa? La verdad Espero que no le pase nada No creo que le pase nada A George Igual es... No, no creo que sea No creo que sea parecida a protección Pero no sé muy bien ¿Qué es? Vale, el Gligar muerto Obviamente Y a ver El Gigalit Este Que no quiero que me hagan mucho daño Porque si no voy a tener que ir a curar a mis Pokémon Y no quiero ya entrar a Pueblo A Pueblo Por de primeras Y ya que me quiten dinero Así que Si puedo matarles Sin ningún problema Para no tener que ir al centro Pokémon Vale Gigalit A ver cuándo le quita El Martillo Dragón Es que no me la quiero jugar A hacer Terremoto Porque no sé Cuánto le quitará a Delfox Enemigo ha usado Coraza Trampa Eh... Anónimo Anónimo Ese ataque parecía de tipo fuego Anónimo 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 Sí Era de tipo fuego A ver ¿Qué hago yo contra el Gigalit? Anónimo ha recibido golpe crítico Ah Pues me ha hecho crítico Y me ha quitado bastante poco Aún así O sea Teniendo en cuenta Que es un ataque súper eficaz Y que me ha hecho crítico Me ha quitado relativamente poco Así que pues Sigo con Anónimo Eh... Puño incremento No Rayo hielo Es que tampoco creo que le quite mucho Eh... A ver Voy a ver Algún Pokémon Que tenga que... Aguante bien un Terremoto Para hacer Terremoto Eh... Sara aguanta bien un Terremoto No sé No sé si Sara aguanta bien un Terremoto Es que para quitármelo ya de encima Mira Terremoto Súper eficaz Ya lo sé Por eso voy a cambiarte Sara aguanta un Terremoto Dime que sí Dime que aguantas un Terremoto Por favor Sara Porque vamos Lo que me faltaba es perder una vida Yo a lo tonto En un combate doble Por matar yo A uno de mis Pokémon Pero Sara en principio Tiene que aguantar un Terremoto Y así me quito el maldito Y Galeid de encima Porque es que si no No sé muy bien Que otra cosa hacerle Hombre Sara tiene Hueso Aunque también es de tipo Tierra Pero... Vale Ahí está otra vez El Coraza este Trampa Terremoto Vale Terremoto Mi miedo es saber Cuanto le quita a Sara Matar No Pero igual le deja Como para tener que ir al centro Pokémon A curar A ver Terremoto Que sí Que sí La animación Sara Sara no debería de matar Bueno No debería de quitarte mucho Pues tampoco te creas Que a Galeid La ha quitado tanto Pues tampoco te creas Que a Galeid La ha quitado tanto Hombre A ver Podría hacer otra vez Viendo lo que le quita a Sara Anónimo Cuidado eh Esta vez no te ha hecho crítico Me ha quitado lo mismo Que cuando me ha hecho crítico antes A ver Podría ir otra vez A por Terremoto Terremoto Porque a Sara No le quita casi nada Ahí está Y con Sara Hacer Hueso Meran Hueso Meran Y matar a este maldito Galeid De una vez Por todas Eh Galeid A ver No No está teniendo ataques interesantes Bueno Bueno Coraza Trampa Es Es un ataque interesante Podría hacerme bastante daño Si quiere Pero eso Pero está Estoy teniendo problemas Para matarle Porque es demasiado resistente Terremoto A ver Le dejará en No sé si le llegará A dejar en rojo Espero que le deje en rojo Suficiente como Ahí está Y ahora Sara De Hueso Meran Debería de matarle Es más rápido que Sara Hostia Pues mierda Con eso no contaba yo eh Anónimo 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 No contaba yo que fuese más rápido que Sara Vale Bien Ahí está Hueso Meran Y mata ya Al maldito Gigalith Al demás de un golpe Porque obviamente Con un golpe solo no le matas Pero con dos Si Ah pues Ah pues mira Con uno también te mato Hasta luego Eh Pues Pues me he quedado Como para tener que ir al centro Pokémon eh Me he quedado como para tener que ir al centro Pokémon O sea que Vamos a tener que gastarnos La money A ver Tengo suficiente O sea Tengo bastante Porque No he gastado nada de dinero En todo lo que llevamos de juego Debería gastármelo en Pokéballs Pero siempre se me olvida comprar Pokéballs Así que Dinero tengo de sobra Pero Tampoco me gustaría Dejarles Tanto dinero Dejarme todo Todos mis ahorros De las Pokéball En este centro Pokémon Vale Experiencia Me ha dado 10.000 de experiencia Así que Niveles vamos a subir Ahí está Para Sara Otros 10.000 Que va a subir también Supongo que al nivel 57 O incluso igual Un poquillo más Y luego también Experiencia Para Para George Que también ha estado Combatiendo Así que otros 10.000 De experiencia para él Madre mía Si es que no sé Ni para qué leo Yo fuera de cámara Si no hace falta Si hago un combate Ah pues Solo ha subido un nivel Uy que poco O sea es que no sé Para qué leo Fuera de cámara Si no hace falta Si ya me dan ellos La suficiente La suficiente experiencia Como para No tener que levelear yo Vale Ahora supongo que ya Nos dejarán entrar A Pueblo Po Que tenía bastantes ganas De llegar ya A esta parte del juego Porque Pueblo Po Me encanta Ah jodió a la gente Que es tan fuerte que yo Más fuerte que yo Perdón Pues que sepas Que no te lo pondremos fácil Para pasar Listillo Técnicamente Ya me dejarían pasar O tengo que hacer algo Es que no me acuerdo De nada Pero es que De nada De nada Del juego O sea es que Es como que estoy jugando Un juego totalmente nuevo Eh Oye muchacho Anda Mira quien aparece aquí Eh Cajuna Contra el que pensaba Que teníamos que luchar antes Pero parece ser Que no Que tenemos que luchar contra él Después de pasarnos Pueblo Pop ¿Estás seguro De que quieres entrar? Será mejor que Ah No hace falta Que me das la puerta Hago como tú Y la atravieso Ostras Eh ¿Estás seguro De que quieres entrar? Será mejor que te prepares Bien antes de hacerlo ¿Estás listo para mezclar Con esos simples Vale que sí Para enfrentarte a ellos Y recuperar A ese prove Pokémon ¿Seguro? ¿Estás listo Para eso O no? Sí ¿Por qué no venga? Supongo que cada cual Tiene sus motivos Yo también tengo los míos Para estar aquí Venga Voy a dejarte entrar Puedo hacer como tú Atravieso la puerta La puerta y ya está Si te pasa algo Ya me encargaré yo De comunicárselo A tu familia Ostras Si Tranquil Madre mía Que ¿Cómo se dice? Que Ah No me sale la palabra ahora ¿Qué confianza Tienen nosotros? Si te pasa Si mueres Tranquilo Yo ya le digo Oye Que tu hijo ha muerto No te preocupes Ya está Madre mía Cómo llueve Llueve un montón Y nuestro personaje Ni se cala Ni nada Está ahí sin más Me encantan los días Que llueven así O sea Es que a mí me encanta Que llueva O sea Me encantan los días Que llueven muchísimo Es más Hay veces que Si no hay Bueno No hay nadie en la calle No Si no voy con mi madre Mejor dicho Aunque llueva así No abro el paraguas Porque me encanta mojarme Obviamente Si voy con mi madre Pues me obliga a abrir el paraguas Porque si no Pues me echa la bronca Pero Eso Eh Aloro tú Que ha venido Peña chunga Menudo marronazo ¿Qué hacemos? Tú no hagas ni caso Tenemos que Tenemos barricada O barrera O como se llama La cosa esta Es como la barrera Que ponen Que si no pasas una prueba No puedes abrirla Ya te digo Tío Vale Si no recuerdo mal Las barreras estas Nunca nos las abrían Lo que teníamos que era Buscar Por los alrededores Un sitio Para tener Para pasarla Pero aquí No hay entrada Eso lo tienes claro Si viene tanta Si tienes tantas ganas Te buscas un atajo Ahí está Tenemos que buscarnos Un atajo No sé si teníamos que luchar Contra ellos O no Vale No tenemos que luchar Contra ellos Supongo que cuando pasemos La barrera Y nos vean Que hemos pasado Pues sí que tendremos Que luchar Contra ellos Vale Ahí está Pasamos por aquí No son muy inteligentes Tampoco O sea Si se pueden pasar Sus barreras Más fácilmente Vale Y está así Una vez que pasamos Las barreras Si que tenemos que luchar Contra ellos Porque se dan cuenta De que las hemos pasado Pues entonces No podemos Ir al centro Pokémon Antes de luchar Contra ellos Pues eso es un problema O sea No he ido al otro centro Pokémon Porque Entre que voy Y vuelvo Pues casi hago todo el episodio Pero No tenemos A los Pokémon Tan bien Como para Como para luchar Contra ellos ¿Eh? Pero ¿Qué me estás contando? ¿Cómo te has colado? Para ser un petardo Te lo montas Bien montado Anda tío Ven aquí Que no esté de corte Vale ¿Otra vez Combate doble? Uh ¿Otra vez Combate doble? Dime que no Por favor Dime que otra vez Combate doble No por favor Es más Es que tengo que cambiar Los Pokémon que tengo O sea Si es combate doble Tengo que cambiar a Anónimo Porque está como Primer Pokémon Porque no le he cambiado Y debería haber cambiado Y Anónimo no está Como para poder Combatir en estos momentos Necesito ir al centro Pokémon Urgentemente Combate Vale No es combate doble Pero no sé si Tenemos que luchar Contra este Y luego de seguido Contra el otro No sé si es así O si con luchar Solo con este Ya vale Esperemos que con luchar Contra este Solo ya vale Ninetales 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 Ademas Que bonito Es que me encanta Ninetales O sea Para el que no haya Seguido la serie anterior La serie anterior a este Fue Pokémon Rubio Mega Random Block Y esa serie La perdí En la guarida De los malos En ese caso En la guarida Del Team Magma A manos De un Ninetales O sea Y a estos momentos Estoy en la guarida De los malos Pero en este caso De Team Skull Luchando contra un Ninetales O sea Que estoy En las mismas condiciones Que en el Que la serie pasada Cuando perdí el lo que Espero no perderla Ahora Eh A ver A ver Dime que Ah Están Uh Espérate Espérate Vale Estaba buscando un Ataque tipo agua Pero Ninetales Es de tipo hielo En este Momento Así que Así que George Y Envite Igneo Es más Ataque Z De tipo fuego Y Ninetales De morir Debería de morir Sin ningún problema Eh Eh Menos mal Que es Ninetales De Alola Y no es Ninetales Normal Porque Creo que no tengo así Ningún ataque tipo agua Como para poderle hacer A un Ninetales Normal Y matarle sin ningún problema Repito O sea Menos mal Que es Ninetales De Alola Y es de tipo De tipo hielo Vale Viento Aciago Viento Aciago Ah De que tipo era Viento aciago Porque si es de tipo Bicho Cuidado Si es de tipo Bicho Vale No No es de Es de tipo Bicho O no es de tipo No se Viento aciago De que es Vale Super eficaz Eh Luchar Pues Estoy por hacer Poder Z Mira Hace bastante Que no hacemos Poder Z Así que Hacemos Poder Z De Ah no Tengo Poder Z De ataque De tipo Planta Mierda Vale Pues Envite Igneo No se Por que Pensaba Que tenía Ataque Z De tipo Fuego Quien tiene El ataque Z De tipo Fuego Pues igual Lo tiene Sara Y me he confundido Bueno da igual Envite Igneo ¿Pulpo cañón Ha hecho? Puede ser George 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 No 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 me lo creo No me lo creo Envite Igneo Mierda George Por favor No te suicides George Por favor No te suicides No me creo Que me vaya a matar Un Pokémon Un maldito Nineties No No me creo Que vaya a morir Un Pokémon En las mismas circunstancias Que murió El Loki En el pasado juego No por favor No 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 por favor George 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 Por favor No 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 Ay Ay que me da algo Ay que me da algo Eh Ay que casi me da algo Si 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 Cambiamos Cambiamos A Rubilo Venga Rubilo Vete Joder Ay que casi me da algo Madre mía Es que el pulpo cañón Ese crítico Me ha jodido 5 PS Ha quedado Es que pensaba Que los Pensaba que se suicidaba O sea Cuando he visto Que le estaba quitando Toda la vida Pensaba que se suicidaba Pulpo Vale He cambiado Al mejor del mundo Rubilo Por favor Aguántame El pulpo cañón Porque claro Como soy tan inteligente He cambiado Autopalito Pokémon De tipo fuego Cuando me está haciendo Pulpo cañón Así que Rubilo Por favor Aguántalo bien Vale Perfecto Aguanta incluso otro Así que no sé Si somos más rápidos Que me bajas Espérate La precisión Hostia Jejeje Eh Ninetales A ver Que ya Ya me jodiste Lo que he pasado Vale No me jodas Este ahora Amiga Ha fallado Ella O sea Mira O sea Gracias Rubilo O sea Me baja a mi La precisión Y falla Ella El pulpo cañón No A ver No me voy a quejar Obviamente Vamos Es como cuando En un examen Te ponen más nota De la que te espera O sea En las globales Mejor dicho Tú tienes en todos los exámenes Un 6 Y de repente Te ponen un 8 En la global Sabes Que O sea No sabes que ha pasado Pero no te vas a quejar Pues yo igual No me voy a quejar Obviamente Vale Sube todo De nivel Vale Perfecto No sé Este Ninetales Creo que estaba A nivel 52 Así que Cuidado Onda vacío Eh No Onda vacío No Ya he tenido bastantes Buenos ataques Y onda vacío No está a nivel Yo creo Que de los que tengo Si que es cierto Que Pokémon O sea Ataques de tipo No Lucha No tengo muchos Pero Me gusta bastante Los movimientos Que tiene George Así que no se los voy a cambiar Por favor Dime que no tengo que luchar Contra el otro Eh Por favor Déjame en paz O sea Dejadme ir A daros dinero Al centro Pokémon Tanta barricada Tanta barricada Ahora que ya No la tenemos Mira que movida Aunque no tengamos barricada Estamos bien Chachas Voy a Vamos ¿Qué? No 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 Pero no Si ya has visto Que ganaba tu amigo Déjame en paz Joder A ver A ver Me dejáis ir a centro Pokémon A daros dinero Si ese dinero va a ir para vosotros Pues dejadme daros dinero Déjame en paz Por favor Uy Están llamando al teléfono Uy Esperad Vale Perdonad Madre mía Joder Creo que no ha corrido tanto Para ir a por el teléfono Desde yo que sé Desde que estaba en la eso Ah Madre mía Ese de tener el teléfono A tomar Fanta Pues Es lo que pasa En fin Vale El recluta te desafía Solo tiene un Pokémon Por favor Que sea algo fácil de matar Te lo pido por favor Dime que sea algo fácil Loudred Mira El ataque tipo lucha Ahora me venía genial Loudred A ver ¿Qué hago yo contra Loudred? Ahora Porque es que tengo todo el equipo Medio mal O sea George No puede Es que George No puede salir Anónimo Hombre A ver Anónimo no es que esté Del todo mal Pero A poco que tenga un ataque Tipo fuego Con la poca vida que tiene Me lo revienta Entonces Hombre Así Sin saber qué ataques tiene Pues Anónimo no sé yo Al nivel 51 A ver Vamos a ver Qué Pokémon tengo En buen estado Que son Sal Karen Karen También está bien Bien Entre comillas Sal Sal Bueno Sal Tenemos a Sal Bien A Karen Y a Ruilo Vamos con Sal Es que Anónimo Con 41 PS Tampoco me la quiero jugar A ver Por favor Lodred Déjame en paz De verdad O sea Con las ganas que tenía yo Llegar a Pueblo Po Porque me encanta Pueblo Po O sea En sí La idea de Pueblo Po Me encanta O sea Es un pueblo que Ha sido cogido Por el Team School En el que tienes que pagar En el centro Pokémon Y tal Pues la idea en sí En general Me encanta Pero que llegue Y me den ya tras tras por detrás Nada más entrar Pues como que no Así que por favor Meteorobola Vale Meteorobola Está lloviendo Así que Meteorobola Meteorobola A ver Está lloviendo Así que Sería de tipo agua Algo así Por el estilo No me acuerdo muy bien No me acuerdo muy bien Como iba así De tipo agua Porque está lloviendo Sal Sal Ostras Uy En la Meteorobola Esa Cuidado Vale Vamos con Voy a ir a A la Mortífera Porque Para el que no lo recuerde Ya lo he dicho bastantes veces Pero bueno A la Mortífera Recupera vida Así que Teniendo en cuenta Que mi equipo En cuanto a salud Va bastante mal Pues quiero Que los únicos que tienen vida Mantengan esa vida Vale Me explico fatal Lo sé Así que vamos con A la Mortífera Y así por lo menos No sé cuánto le quitará Pero vida Recuperamos Así que Por lo menos Lo que me quita La Meteorobola Luego me la recupera Así que Ni tan mal Así repito Si viene otro combate Por lo menos Podremos volver a utilizar Asal Porque tendrá toda la vida Que no creo que vengan Más combates Supongo que me dejarán Ir al centro Pokémon Antes de combatir Otra vez Espero Ahí está Recuperamos toda la vida Rizo Algodón Vale Rizo Algodón Se sube la defensa O puede que No Se sube alguna característica No me acuerdo cuál La verdad Pero se sube alguna característica La defensa Ahí está Aumentó Por dos Vale Pues A la Mortífera No le va a matar Le va a dejar en rojo Así que vamos con Paranormal Y aún así Le quitamos Un poquillo Lo suficiente como Para que a la Mortífera Luego le mate Paranormal Bueno No creo que Paranormal Bueno No sé cuánto A ver No creo que le mate Pero supongo que le hará daño A ver cuánto le quita Oh Oh Pues sí Suficiente como para No tener que utilizar Otra Mortífera Vale Perfecto Muerto Ahí está Es que sal Últimamente no la estamos utilizando Mucho Hay que decirlo Pero es que sal Ostras Tiene Sal es muy muy interesante Y sobre todo Con a la Mortífera Un ataque que Realmente es de Ibeltal Viene muy pero que muy bien O sea Sobre todo eso de Luego poder recuperar vida Vale Ahí está El último recluta Muerto Por favor Ya Dejadme ir al centro Pokémon De verdad Lo necesito Urgentemente Por lo menos Dejadme cambiar Y poner a sal De primeras Para que así Cuando tenga que combatir Salga sal Y no anónimo No tenemos barricada Y somos unos lloricas Así que porfa No nos hagas pupita Si sois vosotros Los que no me dejáis en paz Que yo me quiero ir Dejadme Por dios Moríos Y dejadme en paz Gracias Centro Pokémon Vamos Corre Centro Pokémon Antes de que venga uno Del Team School Cambio de opinión Y nos quiera Luchar contra nosotros Ah mira Abajo lo dice Rotom Es Pueblo Po Es que no sabía Si era Pueblo Po O Ciudad Po No me acordaba Vale Está Centro Pokémon Es que es genial O sea Mirad este Centro Pokémon Es genial Pero Aquí no puedo comprar Pokéballs Pues necesito Pokéballs Oye tío Dime tú ¿Por qué vienes a mi parcela? La peña aquí No es tela Aquí es oscuro Y todo Da como miedo Pero curramos Vigilando Ojos bien abiertos Nunca viene nadie Y eso es un peñazo Yo paso de combatir Me cruzo ya de brazos Es pin Es como el Team Rocket Solo que en vez de Woufet Tiene la espinda ese Por eso tío Escucha mi voz Si eres un intruso No seas obtuso Pero el Team Skull Ya no lo represento Oye lo que cuento Te pondrá contento Es como el Team Es como El Team Rocket Pero en vez de Woufet Tienen la espinda ese Y están ahí como las rimas Que guay No me acordaba de esto Pero es genial Centro Pokémon Fin del trayecto Has llegado andando Y girando Y luego recto Págame 10 Ah Pokédolares Pues es bastante barato Esa gran más Contante y sonriente Y te curo a tus Pokémon En un instante Vale colega Lo tuyo me pega No colega Es mucha moneda Me encantan esas rimas Vale colega Lo tuyo es pega O algo así Hostia Tengo 96 1276 O sea ¿Sabéis que podría hacer Con todo ese dinero? Sí Ojalá tuviese todo ese dinero Podría acabar O sea Todas las colecciones De mangas Porque para el que no sepa Leo mucho manga Y me encanta Podría acabar Un montón de colecciones Manga Podría comprarme La Xbox One Que la quiero Y todavía no la tengo Tú aflojas la pasta Y nosotros Están contentos Tú y tu peña Vale Sí Podría comprarme Entonces ya tengo Los Pokémon curados ¿Los tengo ya curados? ¿O no? Vale Sí Ya están curados Bueno Le voy a ir diciendo Podría comprarme El Pokémon Let's go Pikachu Que estoy pensando Seriamente Sí comprármelo Porque son 40 pavos Bueno Serán 45 pavos O un poquillo más Y ahí hay un himno Ahí hay un himno Uh Y ahí está Un tío del time School Ahí todo tirado Ahí todo a patada Tú niño Despierta En fin Eso Podría comprarme El Pokémon Let's go Pikachu O el Let's go Eevee Con ese dinero Porque A ver Quiere salir bien Porque estoy pensando Seriamente Sin comprármelo Cuando salga Porque es que Pagar 50 euros Lo que sea Por ese juego Pues como que La verdad No me apetece bastante Pero seguramente Si lo hago Lo tendréis en el canal Eh Vale Aquí No sé si tendremos Que luchar contra Los del team School Porque no veo A Nadie del team School Por aquí Pero bueno Vamos a dejarlo Por aquí Porque supongo Que cada vez Que pasemos Una barricada Habrá que luchar Contra alguien Algún miembro Del team School Y no quiero luchar Ya contra ningún Miembro del team School Porque ya llevamos 31 minutazos Así que nada más Espero que os haya gustado Mucho este nuevo episodio He sufrido bastante Porque no me dejaban Ir al maldito centro Pokémon Pero bueno Ya estamos por fin En Pueblo Que tenía bastantes ganas De llegar Así que nada más Espero que os haya gustado Que le des al like Que sus gracias Que van a crezca Y nos vemos El próximo día Ya Yendo a la mansión Donde están Todos los Reclutas Del team School Y donde está Ya el jefecillo Del team School Así que Esa parte Mucho cuidado Así que nada más Adiós